Estamos con Silvina y Nicolás, integrantes del Sindicato Estía. Felicitaciones por esta gran fiesta del Día del Niño. Y bueno, sé que se hace año a año. ¿Cuáles son tus sensaciones esta vez? La verdad que es una fiesta que está preparada con mucho amor para todos los compañeros. Esperan en esta tarde que están ingresando en cantidad, ¿no? 1.100 niños con su familia, una fiesta para 3.500 personas. Bueno, la verdad que acompañando el clima también, ¿no? A pesar de que se decía que iba a haber lluvia, nos acompañó el clima y estamos disfrutando con la cantidad de peloteros que hay, con la ayuda impresionante de bomberos voluntarios, compañeros Valdolor y con toda su gente. La verdad que están trabajando a pleno también con las tirolesas, las casas de humo, con la espuma, bueno, con todo. También están, por supuesto, los delegados, gente del sindicato que ha venido a toda la provincia y los compañeros de fábrica ayudando en esta fiesta que están haciendo pancho, están con el agua caliente, con las gaseosas, con los helados. Bueno, una cosa impresionante que se viene a dar en esta tarde que para nosotros es el día más esperado del año. Bueno, un despliegue increíble. ¿Qué otras cosas tienen preparadas para el día de hoy? Bueno, muy buenas tardes. Para hoy tenemos muchos sorteos, bicicletas, después entrega de regalo. Para los chicos tenemos muñequita, para las nenas, para los chicos tenemos pelota porque todos los años se llevan la pelota y se van re felices los chicos. Después tenemos muchos sorteos, hay 80 bicicletas. Tenemos para la gente también que ha venido de la zona, de Zaforcada, Junín. Tenemos de Chacabuco, tenemos gente de O'Higgins, que va a compartir la tarde con sus niños acá que la verdad nos tocó un día espectacular. Estábamos cortando clavos porque pensamos que se iba a alargar con un chaparrón porque es lo que decía el tiempo. Pero bueno, esperando que llegue toda la gente para compartir un día que sea hermoso. Para nosotros la verdad que trabajar en este día, hace tres días que venimos trabajando y bueno, es una sensación espectacular para los niños de todos nuestros afiliados. Silvina, ¿cómo surgió esta temática de Todos Somos Superhéroes? Bueno, esta temática surge porque tiene un mensaje especial para los chicos, ¿no? Por todo lo que se está viviendo, que uno puede apreciar en la escuela, en los jardines, las conversaciones que tienen los niños. Por ahí es que algunos chicos tienen problemas, no de autoestima, pero sí decir palabras como que no sirven o que no ayudan. Entonces, esa es la temática del día de hoy. Todos Somos Superhéroes se bajaron un par de videos y se están preparando más videos todavía para esta semana, donde se les diga a los niños que todos son importantes. Cuando ayudan a la mamá, cuando ayudan a un compañero, cuando son solidarios, cuando levantan a alguien que se cayó en la calle. Esas simples cosas de todos los días nos hacen a todos superhéroes. Y qué más que venir con el emblema de los bomberos a este lugar, ¿no? Que nos llena de orgullo todo lo que hacen desinteresadamente los bomberos de nuestra ciudad, que es impresionante, uno que anda por toda la Argentina. La verdad que tenemos una preciosa seccional de bomberos acá en Salto. Y bueno, contar con el apoyo, la solidaridad de ellos y con todo lo que están trabajando para nosotros desinteresadamente, ¿no? Cuántas vidas salvan, cuántos bienes, cuántas cosas los bomberos. Bueno, con ellos de trasfondo, con la liga también que le decimos, la Superliga de la Justicia. Bueno, está Thor, bueno, está el Hombre Araña, Superman, la Mujer Maravilla. Han venido todos los superhéroes, Batichica, Batman, para también decirle a los chicos que hay un montón de formas de ayudar y que cada uno de nuestros niños y todos los niños son importantes. Bueno, chicos, felicitaciones porque la verdad con el sindicato siempre hacen fiestas preciosas y siempre se acuerdan de la gente. Así que, bueno, muchas gracias por la nota. Bueno, gracias a ustedes por venir. ¡Gracias!